Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal. El otro día dejamos que nuestro amigo Fitzgerald saliera corriendo, fuera atropellado y nos avisó McWill. Vamos a ver qué es lo que ocurrió hoy. Lo primero vamos a salir fuera a ver qué ha ocurrido. Nos alejamos de ese que al final nos va a contagiar la gripe, el COVID o a saber lo qué. En fin, vámonos para afuera. McWill, ¿qué ha pasado? Estaba diciendo la verdad sobre Fidji, mister. Fidji, Fidji. Ahora cuéntame lo que ha pasado. Yo estaba aquí, ocupándome de mis propios asuntos. Cuando allí que me veo, este precioso coche deportivo rojo subiendo la colina. Venid a ver eso, dije. Y para allá que me voy, para verlo de cerca. Y entonces Fidji sale disparado del pub y casi se choca conmigo. Pues bueno, sale pitando hasta la carretera. Bueno, es como si el coche volara hacia él. Era demasiado rápido para el pobre de Fidji. Y le dio un porrazo impresionante. Salió volando por encima. Jesús, dije yo. Yo creí que se lo cargaba. Y entonces, el conductor sale de un salto y no me podía creer lo que veía en mis ojos. ¿El qué? Cuéntanos. Iba vestido de duende. Ahí está. ¿Recordáis? El payaso, el duende, Khan. Nos volvemos a encontrar con Khan. Vamos a hablar con él acerca del duende. ¿Tiene este duende alguna cicatriz en la mejilla? No lo pude ver. Llevaba una estúpida careta. ¿Eres un agente especial? Siento defraudarte, muchacho. Pero no. Vale, vamos a hablar de Khan. A ver si le reconoce. ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto. Bueno, pues muchacho, muchas gracias. Ok, mister. Vale, lo primero. Vamos a toquetear por aquí. Tiré del interruptor hacia abajo, pero al hacerlo me piqué la mano. Vale. Vamos a juguetear. Era imposible volver a poner el interruptor en su posición original. Vale, de momento hemos atascado el interruptor. Vámonos para adentro. Sí, nos hemos dado cuenta en la secuencia. El coche dio un golpe a la caja y nosotros hemos bajado el interruptor. Vamos a ver de dónde era el interruptor. Vamos a hablar con el tabernero. Amigo, una pinta. Perdona. Sí, señor. Dame una pinta. ¿Me puedes poner otra cerveza, por favor? Ciertamente, señor. ¿Lo mismo? Sí, por favor. ¿Cómo se fabrica esto? Ese es el secreto de los maestros cerveceros, señor. Cada barril se transporta amorosamente como manda la tradición más respetable. Suspendido de cuerdas del mejor cáñamo hábilmente trenzadas. Desciende al sótano utilizando las fuerzas de la gravedad original. Como el maná del cielo. Lo siento, pero el tirador parece roto. ¿Se lo podría arreglar? No creo. Es una tarea para un electricista profesional. Oh, bueno. Por lo menos el limpiavasos todavía funciona. Hoy no es mi día, ¿verdad? Necesita un electricista. No le funciona el tirador de cerveza. No le funciona el limpiavasos. De momento vamos a decirle que somos electricistas. ¿Recordáis? Da la casualidad de que soy electricista. Comprueba mis credenciales. Marlin. Bueno, vaya. No es maravilloso. Aquí tenemos una casa endemoniada con cableado defectuoso de naturaleza caprichosa. Y aquí estás tú, un hombre de electricidad, con una tarjetita de plástico para demostrarlo. Aún así me gustaría ver qué sabes hacer antes de dejar que toques mis tiradores de cerveza. Puedes ir empezando con el limpiavasos. Vale. Tenemos que arreglar el limpiavasos. Lo primero. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Bueno, muy fácil. Y cuando acabes, ¿le podrías echar un vistazo a los tiradores? Vale. Pues de momento ya nos ha echado de la zona. Nos ha abierto por aquí un hueco. Ya podemos entrar al limpiavasos. Pero no tenemos ni idea de arreglarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hablar con el hombre constipado. Mascarilla y distancia de seguridad. Venga. Vamos a ello. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido. En cuanto las palabras salieron de mis labios, lamenté haberlas dicho. ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahoney. Padre, dije yo, ¿por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador. Piadoso presumido. Piadoso presumido. De todas formas, esto no es un catarro ordinario. Es la fiebre del heno. ¿Polinosis? Gracias. Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras. Es un avispado. Bueno, vamos a preguntarle primero por el castillo. Veréis que vamos a descubrir ya un misterio. ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval. El castillo de Lodgemarn está encantado. Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera. Pero yo no me lo creo. Atención. Entonces eres tonto. Ir el banando. Sigamos con el fantasma. ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente. Con mis propios ojos. Dos testigos. Sigamos hablando del fantasma. ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible. Una bestia diminuta y deforme. De pico largo con las alas extendidas y aleteando. ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? ¿Un conejo o una mofeta o algo así? ¿Mofetas? En Lodgemarn no ha llegado el día. No, era un fantasma, seguro. Os voy a ir dando unas pistas. A ver si vais silvanando. Maguire ve al fantasma dentro del castillo. Gris, harapiento, con un ruido infernal. ¿Os vais haciendo cargo de con quién estoy hablando? El viejo constipado este. Habla de algo pequeño, diminuto, caletea. ¿Recordáis que Maguire se cayó del muro? Vamos a seguir hablando. Creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo. Yo sé lo que vi. Yo no lo creo. Era el chico, Maguire. Exacto. Estaba subido al muro la noche del jueves. Él creyó que tú eras el fantasma de Lodgemarn. Vamos a preguntarle. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable. Estoy seguro. Pero yo no bebo de lo que Liri vende. ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que puede hacer. Vamos. En fin. Vamos a dejarlo de hablar. Y ahora necesitamos que cuando estornude... ¿Dónde está? Bueno, pues vamos a seguir hablando. Porque todavía no lo ha soltado. Necesitamos conseguir algo que suelte el viejo. El cable. ¿Qué es eso que estás haciendo? Es un collar, hijo. Ah, claro. Hecho de alambre de acero. Exacto. Un collar para mi niña bonita. Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito... Será mía. Toda mía. ¡Ja, ja, 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 ja! Si yo fuera una mujer, no me impresionaría mucho un collar. No está hecho para una mujer. He puesto mis miras en platos más sabrosos que las mujeres. Carne tan jugosa y tierna como la de una doncella. Huesos tan suaves y blancos como los de un recién nacido. Conejo, hijo. Eso es lo que me hace la boca agua. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabéis de lo que se trata, ¿no? Un cepo para cazar conejos. Vamos a seguir hablando de cepo. Así que haces lazos para atrapar conejos. Evidentemente. Exacto. ¿Tienes algún problema con eso? Pues claro que lo tengo. ¿No es doloroso? Solo si me pillo los dedos. Me refiero a los conejos. ¿Sienten mucho dolor? ¿Puedes apostarlo? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver si lo suelta y si no... Los fantasmas no me preocupan. Sigo queriendo visitar el castillo. No puedes. No está abierto al público. No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto. Nadie humano, en cualquier caso. Vamos a hablar de pirra. Una vez que terminamos de hablar con él. Es el tipo escuálido que estaba osmeando por el castillo, ¿no? No, no lo conozco. Vamos a hablar de la excavación. ¿Sabías que Pigram estaba realizando una excavación arqueológica? No me meto en los asuntos del resto de la gente. No me interesan. Vamos a hablar de pirra para ver si terminamos de hablar. Ya te lo he dicho. No he oído hablar de él. Y podemos cogerle el collar. A ver si lo suelta. Ahora hay que esperar a que lo saque. Lo deje en la mesa. Hola amigo, no tengo todo el día. ¿Estornuda? Ahí está. Ya lo tengo. En cuanto el viejo tipo miró hacia otro lado, agarré el trozo de alambre. Vale, pues una vez que ya tenemos el alambre, aquí lo dejamos. Nos queda arreglar el lavaplatos, arreglar el tirador de cerveza y muchas más acciones que haremos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo para todos vosotros. ¡Vamos! 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 Gracias.